Este es el lugar donde puedes ser 100% tú. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Quintero. Trabajo orgullosamente en Bodega Horrera como líder de departamento aquí junto con Luis Alberto, mi amigo. Hola, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia al expresar tu personalidad. Yo tenía temor abrirme aquí en la empresa. Me daba miedo hablarle así mucho a Luis, que pensara cosas malas de mí. Entonces, le aclaré mi preferencia sexual. Y al contrario, sigue siendo mi amigo. Trabajamos unidos, más que nada seguro y feliz. ¿Te sientes respaldado por tu familia, compañeros de trabajo y amigos? Claro, en Bodega Horrera me siento fantástico, feliz de ser 100% yo. Por ejemplo, en mi antiguo trabajo me discriminaban por mi orientación sexual. Y sin embargo, aquí cuando llegué a Bodega Horrera, pues al contrario, fui aceptado y conocí a mi amigo Luis. Me apoya en todos los sentidos. La misma empresa, lo que es Bodega Horrera, uno de sus lineamientos y políticas es no la discriminación. El hecho de que sea Víctor como es, creo que es una persona que se va abriendo mucho. Y él me dice qué le pasa, yo lo escucho, le doy consejos. Al final de cuentas, creo que es lo que debemos hacer todos, ¿no? Escuchar y reconocer que sus preferencias sexuales no los van a hacer distinto a nosotros. ¿Qué consejo le darías a las familias que están pasando por el proceso de aceptación? Que no tengan miedo, apoyen a sus hijos, familiares y amigos. Por ejemplo, yo tuve una amiga que tenía miedo de abrirse y yo le conté cómo se lo conté a mi mamá, ¿no? Oye mamá, es que a mí me gustan los chicos y chalala, ¿no? Entonces, pues ella creo que lo hizo con familiares y amigos. Y le ha resultado mi consejo con lo que yo tuve con mi mamá, porque ella es ama de casa, ella no discrimina y pues como yo le conté lo que yo sentía y mis preferencias, pues ella me aceptó y feliz de ser 100% yo. ¿Cómo piensas que podría mejorarse este proceso para todos? Platicar lo que sentimos, no tener miedo, ¿no? Con su mamá, con sus amigos. Eso les digo a lo que sean 100% ustedes. Como yo me siento aquí con mi amigo Luis, que somos 100% nosotros. Algo que existe en su familia ya con el tiempo que llevamos conociéndonos y la oportunidad que me ha dado de ir a su casa y conocer, veo que existe una buena relación en su familia, está la oportunidad de poderse platicar y expresarse libremente, sin miedo a ser juzgado, sin miedo a ser enjuiciado, ¿no? Entonces creo que eso es algo súper importante que tenemos que considerar hoy en día las familias mexicanas esa apertura, esa confianza, tener a los hijos, a las hijas y saber escucharlos. Y por qué no dar oportunidad a cambiar, ¿no? Realmente ser lo que nosotros queramos ser y empezar por nuestra propia casa, que es donde nos podemos sentir libres y posiblemente con nuestras amistades, en este caso como lo hizo Víctor conmigo. Este es el lugar donde puedes ser 100% tú.